Alta densidad Continuamos acá en Alta Densidad recorriendo las principales noticias del mundo de la tecnología El nuevo control de Sony se llama Move y con él los jugadores de Playstation 3 tendrán que moverse tanto como en la Wii El dispositivo cargado de acelerómetros es capaz de detectar el movimiento en el espacio y trasladarlo a la pantalla Es aquí donde acaban las similitudes entre ambos dispositivos En el caso de la PS3, el uso de una cámara de video dota al conjunto de habilidades que por ahora son imposibles de conseguir en la consola de Nintendo Move incluye por ejemplo una punta luminosa que la cámara de la Playstation puede detectar y ubicar en el espacio Gracias a ella la precisión del mando es mayor La cámara también puede trasladar al jugador al centro de la acción en algunos juegos o en otros Transfiere un objeto o dibujo real a los mundos virtuales Move también podrá acompañarse de un controlador secundario parecido al accesorio Nunchuk de la Wii Solo que carece de cables Cuando salga al mercado, Move tendrá que enfrentarse también a Microsoft Su nuevo controlador para la Xbox 360, Project Nettle, es un mando por movimiento que a diferencia de Move y la Wii Nettle no utiliza ningún periférico para transferir los movimientos del usuario a la consola Una cámara especial capta los movimientos del cuerpo del jugador en el espacio y los copia en pantalla con un buen nivel de fidelidad Microsoft espera sacar la versión definitiva de Nettle también este año Anuncian el lanzamiento de El Señor de los Anillos, las aventuras de Aragorn para Playstation 3 Y totalmente compatible con la tecnología del nuevo control remoto para Playstation Este juego de acción y aventuras para toda la familia Basado en las películas y libros de la trilogía El Señor de los Anillos Llegará en la segunda mitad de 2010 para Playstation 3, Playstation 2, PSP, Wii y Nintendo DS En el videojuego El Señor de los Anillos, las aventuras de Aragorn Los jugadores se convertirán en el legendario Aragorn Y revivirán las mayores batallas de la trilogía de El Señor de los Anillos Con la espada y el arco a lomos del caballo, jugadores de todas las edades disfrutarán de una gran jugabilidad Y gráficos de alta calidad especialmente creados para la Playstation 3 Gracias al nuevo control Move para Playstation El Señor de los Anillos, las aventuras de Aragorn ofrece a los usuarios un juego intuitivo Donde cada movimiento del control se traducirá en una acción de ataque inmediata del personaje Exclusivamente para Playstation 3 y Wii El modo cooperativo para dos jugadores con este tipo de controles Permitirá a la familia y amigos luchar cara a cara en el corazón de la acción Venezuela Egiptológica es una página hecha en nuestro país Que reúne información interesante sobre la cultura egipcia El sitio es www.egiptologia.org.be A través de él puedes conseguir artículos sobre diversos temas egipcios Como arqueología, arte, ciencia, escritura y faraones Incluso algunos artículos pueden ser descargados a tu computadora en formato PDF En la sección descargas puedes obtener fondos de pantalla para tu escritorio Con imágenes de elementos característicos de esta cultura milenaria Si te inscribes en el Club Egiptológico de Venezuela Podrás participar en cursos, charlas y conferencias Con personas de diferentes partes del país interesadas en el tema Esto y más en www.egiptologia.org.be Para conocer la historia del Antiguo Egipto Te invitamos a visitar www.egipto.com La sociedad faraónica Sus figuras representativas La comida Deportes que practicaban Todo lo conseguirás aquí Entérate quién era Tutankamón Conoce uno de los ríos más grandes del mundo El Nilo Y por supuesto, las imponentes pirámides de Egipto También puedes pasearte por el Gran Museo de Arte Faraónico del Cairo En este interesante website Puedes conocer cómo se escribe tu nombre en jeroglíticos Viaja en el tiempo y visita esta extraordinaria civilización En la página www.egipto.com Si no pudiste tomar nota de estas direcciones Visita alta densidad.com Y entre en la sección favoritos No te pierdas ni un solo programa más Entra en altadensidad.tv Y ve el capítulo de la semana que quieras Cuando quieras Donde quieras Y en alta definición Altadensidad.tv Tu conexión HD a la tecnología Lanzamiento caliente Actualizar Favoritos MP3 Cartelera digital La vida tiene nuestro sentido en internet Mándame tu foto Toma mi video Y en alta densidad Yo te veo La vida tiene nuestro sentido en internet Cuidado y te quemas Con el lanzamiento caliente Y con los favoritos No puedes perderte La vida tiene nuestro sentido en internet Alta densidad Con Carlos Monzón Y su equipo de producción Te enseñarán que en internet La vida tiene nuestro sentido Así llegamos al final de este enlace Pero prepara tu disco duro Porque la próxima semana Tendremos más información De alta densidad Fue una presentación de Digitel Únete tú también Y A2 Subway ¡Toma el control de tu empresa!